Hasta la fecha continúan los rumores sobre un nuevo videojuego de El Caballero Oscuro después del final de la trilogía Arkham de la mano de Rocksteady cuando el Bros no planea para nada dejar olvidado al personaje y aparentemente está desarrollando un nuevo videojuego de Batman y la corte de los búhos como antagonistas El rumor comenzó gracias a la foto publicada en Twitter por Double B el 16 de noviembre de 2018 En la foto vemos una playera con el estampado de un búho bastante similar al logo de la corte de los búhos El tuit además hace mención a Deep Team quien también estuvieron involucrados en Arkham Origins El 12 de diciembre Geoff Eleanor quien trabaja en Warner Bros Montreal tuiteó lo siguiente Una de las cosas más brutales sobre hacer un gran juego es no poder compartir todos los detalles que te emocionan hasta el anuncio oficial El 14 de diciembre Patrick Redding tuiteó lo siguiente Felices fiestas de parte de todos nosotros en Warner Bros Montreal Y que este 2019 te traiga todo lo que desees Y por cierto este tuit es bastante particular El mensaje puede tener doble sentido gracias a May 2019 porque quizá en mayo de este año se confirme el videojuego ¿Por qué? Recordemos que Batman hizo su primera aparición en Detective Comics número 27 publicado en marzo de 1939 Pero la fecha que tenía la portada era mayo 1939 Puede que para este punto estés pensando que solo se trata de una coincidencia o que no se trata de un juego sobre Batman o algo relacionado a DC Bueno, en noviembre de 2017 Warner Bros Montreal publicó en sus redes que buscaban un director técnico para su equipo de programadores y mencionan el hecho de expandir el universo DC También recordemos que en febrero de 2017 surgió el rumor de Arkham Insurgency un juego que serviría como secuela de Origins y donde la corte de los búhos estaría presente Hace unos días el artista Eddie Mendoza publicó en su portafolio de Art Station tres artes conceptuales de Batman enfrentándose a los Talons y que especificó los hizo por diversión Sin embargo posteriormente los eliminó sin ninguna explicación Esto levantó muchas dudas y surgen algunas teorías al respecto Puede que Warner Bros se haya molestado con él por los derechos de autor o puede que Warner ordenó eliminar las imágenes por filtrar información Pero bueno, es toda la información que existe hasta el momento y debe tomarse como rumor Cabe destacar, sería asombroso que anunciaron un nuevo juego para el 80 aniversario de nuestro murciélago favorito Me llamo Bulldozer y esto ha sido todo por hoy Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!